A pocos días de dar inicio a la Feria de Navidad en Zilaya, Alfonso Pacheco, Secretario General de la Sección 121 del Sindicato de Músicos de la Región, comentó que la empresa a cargo de la programación de eventos este año no ha cedido al pago por el derecho de contratación de grupos foranos. En los estatutos debidamente registrados ante la Secretaría de Trabajo marca que el sindicato tiene el derecho de cobro de un 6%, ya que normalmente se atiende al 3%. Se ha estado a la espera de una respuesta por la empresa y al no tener contacto, se tomó la decisión de acudir ante la primera DIL, Elvira Paniagua, para resolver el problema de pago. El Ministerio General de la Sección 121 de Músicos de la región ya está a punto de comenzar la feria y no tenemos arreglo de los cobros y de la contratación de grupos que le corresponden al sindicato de músicos. La empresa no nos ha resuelto, entonces venimos a ver a la alcaldesa para ver cómo va a estar el asunto porque todavía no tengo respuesta de la empresa. ¿En qué sentido deben ser los pagos y las contrataciones? Bueno, el sindicato de músicos en los estatutos debidamente registrados ante la Secretaría del Trabajo marca que tenemos el derecho de cobrar una cuota de paso de los grupos por año, de la contratación de grupos por año, que es un 6%. Normalmente nosotros siempre cedemos y lo manejamos de 1.5% a 3%, pero al parecer ahora es complicado. La empresa no ha hecho una declaración, al parecer no. ¿Ustedes ya los han buscado? Ya de hecho tuvimos una cita que el martes, nada más que ellos quedaron de cerrar. Aquí se hace un convenio colectivo por los músicos de aquí. Cabe mencionar que el año pasado, en 2017, el patronato nos contrató 42 agrupaciones. ¿Verdad? Lógicamente al contratar 42 agrupaciones. El año pasado se contrataron 42 agrupaciones. La cuota bajó, por lo cual la cuota bajó al 1%, mientras que en este año se espera lograr 15 grupos en el Teatro del Pueblo, por lo cual la cuota de cobro tiene que ser más real. De la misma manera, se pretende incentivar el apoyo a las bandas de la región afiliadas al sindicato de músicos. Cabe mencionar que el año pasado, en 2017, el patronato nos contrató 42 agrupaciones. Lógicamente al contratar 42 agrupaciones, como es lo que nos interesa más a nosotros, pues la cuota de paso baja. Automáticamente bajó al 1% de los artistas. Pero ahora, pues al parecer no, nomás van a ser si es que se logran los 15 grupos de Teatro del Pueblo. Entonces, pues sí, la cuota de paso tiene que ser un poco más real. Pero platicamos con una de las personas de la empresa y ya no tuvimos contacto. Quedaron de resolvernos ya para firmar convenio el viernes pasado. Yo traté de contactarme con ellos por medio de teléfono sábado y domingo, pero no, no tengo respuesta. Entonces nosotros ahorita vamos a tratar de platicar con la alcaldesa, porque finalmente ella es un patrón para nosotros. Entonces, ¿cómo se dice? Aunque los caballos tienen la feria, la presidencia es un patrón solidario para nosotros, porque están pasando en la feria. Informa para Bien Noticias, Alexis Sánchez.